Mil mensajes, hoy estamos con el número 622 y este número es muy importante como punto en las relaciones humanas y sobre todo en las relaciones que llevan más allá del espacio público e inclusive mucho más allá del espacio privado llevan al espacio de la intimidad, ese espacio en donde a nuestro juicio se encuentran dos, un yo consigo mismo o uno o más yo, dos o más yo con su esencia, con sus verdaderas esencias y que es una experiencia difícil porque es estar completamente desnudo, más allá del desnudo corporal, es un desnudo de psicológico, emocional, en donde además para nuestro entender se establecen relaciones de poder muy interesantes, muy importantes, porque en estas relaciones de poder en donde en el espacio íntimo no acepta sino un solo poder, es decir mientras que en el espacio privado y sobre todo en el espacio público pueden darse grandes dinámicas de poder, en el espacio íntimo no, el espacio íntimo genera y para nosotros ese es el verdadero concepto cuando en ese espacio tan tan particular, tan tan profundo, tan tan de características tan especiales, se establece entonces la hegemonía de un poder, de ese poder del yo, de un yo muy sólido, muy interesante, que puede imponerse ante sí mismo o puede anteponerse realmente frente a otras personas. Si estamos hablando de la pareja humana, que es donde más asociamos la parte de intimidad, es realmente entonces una parte muy muy importante, muy interesante, porque es la lucha de dos seres humanos, o más bien la dinámica de dos seres humanos para colocarse bajo el poder de uno solo de ellos. Y entonces en este número, el 622, hablamos de las situaciones en que esto genera malestar, es decir, no hay ese bienestar, no hay esa entrega de una parte por la otra en el poder, no hay esa capacidad para dejar que la otra persona sea la que ejerza el poder en la intimidad y entonces empieza, y empieza generalmente con unas dinámicas de poder. Y esto, que es tan interesante en las relaciones humanas, esto generalmente, si estamos hablando de pareja, nosotros lo vemos muy bien en algunas situaciones, en algunas situaciones tales como podría ser una situación del final del enamoramiento. Es decir, cuando pasa ese primer momento en que realmente a uno, a la persona que está involucrada, lo que le interesa realmente es estar, compartir con la otra persona. Entonces, en ese momento, yo creo que lo dice muy bien una amiga mía, cuando dice que cuando esto, esto se reconoce, cuando a esa persona deseada, que queremos siempre a nuestro lado, empezamos a percibir que el cabello nos huele mal. Cuando nos empieza a oler mal el cabello de esa persona, ojo, se está terminando una etapa de enamoramiento, una etapa de infatuación, en la que ese olor, ni siquiera uno se daba cuenta, comienzan a verse los defectos, y eso genera un malestar, un malestar muy intenso en muchas veces, mientras mayor sea la etapa, la ida de esa etapa de infatuación, y que comenzamos realmente a sentir la realidad, y sentir a esa realidad, en la que esa persona idealizada a través del enamoramiento, comienzan a verse los defectos. Pero no es únicamente uno el que comienza a ver los defectos de la otra parte, sino que también, probablemente la otra parte, comienza a ver los defectos que tiene uno. Y ahí se hace entonces, hay un gran malestar, y la intimidad comienza a ser realmente un aspecto muy, muy generador de malestar. Ya no existe ese bienestar, ya pasaron toda una serie de cosas, y comenzamos entonces a notar que la lucha de poder se empieza a tratar, empieza a tratar de ver cómo le quitamos, si son, realmente se puede hacer, quitarle los defectos, las fallas a esa persona, y entonces ya, por ejemplo, en el caso del cabello, le imponemos que use un determinado champú, o que no use un determinado champú o jabón, porque realmente nos causa malestar. Y así la otra parte comienza, y cuando empezamos a ver, esto va a terminar en una guerra de poder. Una guerra de poder que puede llevar a dos cosas, o básicas. La primera de ellas es que se comienza entonces un periodo de pareja, de negociación, en la cual con todas las cualidades que tiene esa personalidad, uno comienza a valorar, a compararlas con las debilidades, con lo que representa en debilidades, cuáles son sus efectos, qué amenazas realmente tienen para elementos importantes para mí. Y en ese momento comienza una etapa de negociación. Y esto pasa muchas veces desde pocos días, pocas horas, después de la infatuación o enamoramiento, hasta después máximo de dos años. De dos a cuatro años, describen algunos autores, pero es una etapa realmente de mucha definición. ¿Por qué? Aquí se pueden terminar las grandes parejas, el enamoramiento, la infatuación, quedar como un buen recuerdo, si lo sabemos hacer, o seguir adelante en una etapa muy dura de negociaciones, que generalmente duran algunos meses, inclusive algunos años, para poder sentir ese bienestar al lado de la otra parte. ¿Por qué? Porque generalmente se está en malestar por los pequeños detalles. Esto yo creo que es bien importante. Igual pasa no únicamente en las relaciones de pareja, en las relaciones conyugales. Esto puede pasar en cualquier otra relación con los aliados, por ejemplo, con los amantes, que es una relación de más fácil terminación, porque no hay compromiso. Inclusive, las amistades presentan un periodo en donde, si son verdaderos amigos, se alejan por un tiempo con una prueba que ni siquiera se plantea como tal, sino un alejamiento y que después vienen los grandes acercamientos. Y ustedes verán a grandes amigos muchas veces, no estoy diciéndolo todas las veces, en los que hay periodos de alejamiento sin ninguna razón, sin ninguna discusión, sin ninguna diferencia, y luego se vuelven a unir. Esto es realmente el malestar en la intimidad. El malestar de la intimidad, entonces, es una materia muy interesante, tanto para quienes están en una pareja, como este que necesitan en cualquier relación, en las cuales vaya una de las partes a ejercer el poder, y un poder evidente sobre las otras. Y esto es lo que llamamos intimidad, porque la privacidad ya es otra cosa, la privacidad es para el diálogo, la privacidad es para el respeto, y es otro espacio completamente diferente. Por eso es que cuando, desde la privacidad, la gente decide llegar a la intimidad, tiene que tener cosas muy claras. Otra cosa es que comience una relación por enamoramiento, infatuación desde la intimidad, y entonces cómo establecer, cómo realizar esa privacidad, que nos haga comprender, por ejemplo, que la otra persona que amamos tiene sus características, tiene sus fallas, tiene sus, por supuesto, sus virtudes, y que tiene una vida propia, y que esa vida propia tiene partes en las que uno no debe entrar, y no puede entrar. Y esto es realmente buscar la salud de las relaciones humanas. Este es el número 622, y habla de malestar en la intimidad. Quiero que reflexione al respecto, y con respeto encuentre y enfrente los resultados, tanto para sí mismo, como para la otra o las otras personas en esta relación. Yo los dejo con un hermoso cuadro, es un cuadro bien interesante, de gran formato, de Villavicencio, un pintor venezolano que usted puede ver en el patio latinoamericano del arte. Esto queda en la avenida Los Mangos, urbanización La Florida, en Caracas, en Venezuela. Es una avenida que sube hacia el Ávila, y realmente, en una de las primeras esquinas de esta avenida Los Mangos, usted va a ver una esquina blanca, con rejas y toldos blancos. Si usted se detiene ahí, va a ver obras de arte hermosísima, de pintores y de artistas venezolanos contemporáneos, y además va a conocer a una gente muy interesante, muy atractiva, muy interesante, y que realmente nos pueden aportar mucho en nuestras vidas. Este es el mensaje 622, y será hasta el próximo de los mil mensajes.